Soy un hombre ranchero, lo digo con orgullo, sé montar a caballo y no es por presumir Me gusta el jaripeo y las peleas de gallos, coherencia de mi padre y así pienso seguir Soy un hombre ranchero, que trabajo en mis tierras, de sombrero y guarache y de mucho corazón Tengo dos, tres vaquitas, a mis hijos y esposa, trabajo diariamente, siempre de sol a sol Cuando aún era niño, recuerdo que mi padre, sembraba y escardaba, después se iba a abonar En el tiempo de lotes, se llevaba mi madre, ay que tiempos aquellos, nunca lo he de olvidar Soy un hombre ranchero, lo digo con orgullo, sé montar a caballo y no es por presumir Me gusta el jaripeo y las peleas de gallos, coherencia de mi padre y así pienso seguir Y vámonos para el rancho mi dinastía de Tuzantla Un día fui para el norte y crucé de mojado, me conseguí una mica y me puse a trabajar Añoraba a mis padres, a mis hijos y esposa, no pude estar sin ellos, tuve que regresar Soy un hombre ranchero, lo grito con orgullo, sé montar a caballo y no es por presumir Me gusta el jaripeo y las peleas de gallos, coherencia de mi padre y así pienso morir ¡Suscríbete al canal!